Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes tranchearme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré No como olvidar tu sonrisa No como olvidar tu mirada No como olvidar que retoma Para que no te marchearas No como olvidar tus locuras No como olvidar que volabas No como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 ¡Gracias! No como olvidaré